A la reina y a mí, en estas fechas tan señalabas, nos llena de orgullo y satisfacción, venir aquí y soltar esta parrafada, haciendo un balance consensuado, vaya añito que me habéis dado, y me dice Peña Fiel que no se puede callar, anusorribili majestad, anusorribili majestad, anusorribilis, de tanto como te dan, tienes el anusorribilis. Anusorribili majestad, anusorribilis, de tanto como te dan, tienes el anusorribilis. Por más que pasen los años sigo de moda, me entero de lo que hago leyendo el hola, mi niño todavía no sabe dónde se mueve, para una exclusiva que hace la venda al jueves, de la copia va que hablar, también me tienen fila o gímenes los santos, se nota que son obispos, no vean las hostias que me están dando, anusorribilis majestad, anusorribilis, de tanto como te dan, tienes el anusorribilis. Se han puesto los catalanes muy graciosillos, me quieren dar el primer premio de Juanillo, protestan que están quemados con la corona, más me quema a mi la gente de Barcelona, y no puedo comprender, lo rápido que ha cambiado toda esa gente, en los billetes de cinco mil, me daban besitos aquí en la frente. Anusorribilis majestad, anusorribilis, de tanto como te dan, tienes el anusorribilis. No me invitan a las cumbres, me han cogido miedo, y en casa me han escondido el cumbre de Grego, después de tanta reunión sin ninguna gana, ya van diecisiete cumbres americanas. Anusorribilis majestad, anusorribilis, de tanto como te dan, tienes el anusorribilis. 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 A Elena la comprendemos desde palacio, yo entiendo del tema, ese tío elambulacio. Con él hace el paripé de que está amargada Y luego se va de juerga con la cuñada Que coba a amar y chalar La ves por ahí disfrutando en plan cachonda Creías que iba a llorar ¿Quién te ha dicho a ti que mi niña es tonta? Anus Horribilis, majestad Anus Horribilis De tanto como te dan Tienes el anus Horribilis Ayuditos que me piden que me espabilen Y otros palos que queda que me jubilen A mí el tema de abdicar no me desagrada Estoy loco por coger la media jornada Mi niño viene detrás Aunque no le veo pinta de gobernante Para vivir como un rey Tienes que tener tres o cuatro amantes Anus Horribilis, majestad Anus Horribilis De tanto como te dan Tienes el anus Horribilis Anus Horribilis, majestad Anus Horribilis De tanto como te dan Tienes el anus Horribilis Para 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 Gracias.